Porque Irene Montero te dice a ti, mujer, que tu aspiración tiene que ser volver a casa, sola y borracha. Pero ella nunca volvería sola y borracha. Al Puche, a Legido, a Sandemís, donde hemos visto las imágenes más crudas, hace escasos días, de los efectos del multiculturalismo. Hacen política contra los barrios más humildes particularmente. Porque ese multiculturalismo nos lleva a la degradación de nuestros barrios, a un efecto directo estadístico, y las estadísticas y los números no son fascistas, son pura realidad que sentís en vuestros hogares. Ese efecto directo entre la inseguridad cada vez más creciente y la inmigración ilegal descontrolada.